Buenos días, muchachos. Buenos días nuevamente. Miren, el primer día de hoy es lo que es ángulo en posición normal. También se le llama ángulo en posición estándar. También se le dice ángulo en posición canónica. O sea, tiene tres variantes. Porque en examen de admisión le llaman, por ejemplo, San Marcos, que utiliza el término normal y utiliza el término estándar. Uni utiliza normal o canónica. Pero todos son sinónimos. Todos son sinónimos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a definir. Miren, vamos a entrar con una motivación. El Canadar 2 es un brazo manipulador robótico de la Estación Espacial Internacional. Este manipulador es operado controlando los ángulos de sus articulaciones. Para obtener la posición final del astronauta, en el extremo del brazo se requiere un uso repetido de las razones trigonométricas. Esos ángulos que se forman por los varios movimientos que se realizan. Muy bien. Profe, ¿y qué es un ángulo en posición normal? Es aquel ángulo trigonométrico cuyo vértice, V, está en el origen de coordenadas cartesianas. Y su lado inicial, LI, coincide con el semieje positivo de abscisas. Por ejemplo, este ángulo alfa se encuentra en posición normal. Este angulito beta también se encuentra en posición normal y pertenece al segundo cuadrante. Este angulito theta inclusive ha dado más de una vuelta, más de una revolución y se encuentra en el tercer cuadrante. El ángulo puede estar en sentido horario inclusive, ¿no? Como está este angulito phi. ¿De acuerdo? Este angulito phi se encuentra ¿dónde? En el cuarto cuadrante, ¿sí? En el cuarto cuadrante. Muy bien. Entonces ya tenemos los cuatro angulitos en posición normal. No te olvides que para que esté en posición normal, tiene que empezar, observa, lo voy a marcar desde aquí. De aquí tiene que empezar. Lo estoy marcando de rojito. Si el ángulo no empieza desde ahí, no se puede evaluar, no se va a poder evaluar. Es decir, yo no puedo sacar la razón seno, coseno, tangente, cotangente. Ninguna razón voy a poder evaluar. Pero tengo que saber, tengo que ver que el ángulo se encuentra en posición estándar o canón. Muy bien. Una vez sabido que es un ángulo en posición normal, voy a definir sus razones. Aquí tengo los elementos de un ángulo en posición normal. Sea el punto P un punto de su lado final, este punto P, este punto P, es X, Y. La R es la distancia del punto P al origen. Y este punto P se llama radio vector. Profe, ¿y cómo calculo el radio vector? Similar al teorema de Pitágoras. Raíz cuadradita de la abscisa al cuadrado más la ordenada cuadradita. Y es la ordenada, recordemos, X es la abscisa, R es el radio vector. ¿Y cómo está definido las seis razones? Ojo, aquí nos olvidamos de cateto opuesto, cateto adyacente y potenosa. Aquí trabajamos con X, Y y R. ¿De acuerdo? X, Y y R. El seno, ordenada entre radio vector, coseno, abscisa entre radio vector, tangente, ordenada entre abscisa, cotangente, abscisa entre ordenada, secante, radio vector entre abscisa, y cosecante, radio vector entre ordenada. ¿De acuerdo? Muy bien. Así trabajamos las razones trigonométricas. Ya está. ¿Qué son los ángulos cuadrantales? Es aquel ángulito que tiene la forma 90N. Profesor, si N vale 0, 90 por 0, 0 es un cuadrantal. Si N vale 1, 90 por 1, 90 es un cuadrantal. Si N vale 2, 90 por 280. Si N vale 3, 90 por 3, 270. Si N vale 4, 90 por 4, 360. Ellos son los ángulos cuadrantales principales. Profesor, ¿los ángulos cuadrantales son finitos o infinitos? ¿Los ángulos cuadrantales son infinitos o finitos? A ver, infinitos, ¿sí o no? Muy bien. 3,636 millones es un ángulo cuadrantal. Así es. ¿Pueden ser negativos? ¿Los ángulos cuadrantales pueden ser negativos? ¿Pueden ser negativos o no? Claro que sí pueden ser negativos por la definición. Ya que N es entero, N puede ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, sí o no. Así es. Los cuadrantales sí pueden ser negativos. Lo que pasa es que los más conocidos son 0, 90, 180, 270 y 360. Y te acuerdas en colegio, ¿cómo recordabas 30 razones trigonométricas? ¿Cómo recordabas 30 razones trigonométricas? Yononí. Claro. Ok. Así es. Así es. El famoso hoyonín yononí, ¿cierto? Ya está. Medio piononoso. De mírenme, dos palabritas. Hoyonín yononí. El 0 funciona como O, el 1 como I, ND como N. La lectura va de forma vertical, de arriba hacia abajo. Y lees. Hoyonín. Yononí. Para 90. Para 180. Hoyonín. Para 270. Yononí. Para 360. Hoyonín. De nuevo. Hoyonín yononí. Hoyonín yononí hoyonín. ¿De acuerdo? Dos palabritas. Pero hay una salvedad. De que para 180 y 360, en sus unidades, ¿qué va? El negativo. Para 180 y 360, en sus unidades, va el negativo. ¿De acuerdo? Así es. Profe, ¿qué es ND? No determinado. No determinado. Muy bien. Ya sé que es un ángulo cuadrantal. Listo. Ahora me voy a los signos de las razones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante, ángulos que están entre 0 y 90, toda razón tiene signo positivo. Cualquier razón. Ojo, que tiene que estar entre 0 y 90. Por ejemplo, seno de 10 positivo, coseno de 20 positivo, tangente de 30 positivo, secante de 70 positivo. Cualquier razón, cuyo ángulo esté entre 0 y 90, este va a ser positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. En el segundo cuadrante, ángulos que van entre 90 y 180, solamente el semicosecante serán positivos. Solamente ellos dos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, ¿qué signo tiene el seno de 100? Profe, seno de 100, segundo cuadrante positivo, ¿sí o no? Tangente de 120. Ah, si la razón no está, quiere decir que esta es negativo, ¿sí o no? Ah, sí, muy bien, muchachos. Correcto. En el tercer cuadrante, solamente tangente y cotangente serán positivos. Solamente ellos dos. Parángulos que están entre 180 y 270, ¿sí o no? Tercer cuadrante. Por ejemplo, ¿qué signo tiene el seno de 220? Seno de 220. Ello obviamente es negativo. Y tangente de 230 y tangente, ahí ya sería positivo, ¿sí o no? Muy bien, ya está clarísimo. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, solamente con seno y secante serán positivos. Solamente ellos dos. ¿De acuerdo? Las demás razones negativos. Las demás razones negativos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué signo tiene la cosecante de 300? ¿Qué signo tiene la cosecante de 300? ¿Qué signo tiene la cosecante de 320? La cosecante de 320. Positivo, ¿sí o no? Así es, positivo. Ya está. Muy bien. Eso es con respecto a los signos. Pero también se suele utilizar mayor o menor que cero. Por ejemplo, observa aquí. Bien, ¿qué pasaría si lo dicen si el seno es mayor que cero? ¿En qué cuadrantes el seno es mayor que cero? ¿En qué cuadrantes? Hay dos, son dos, son dos. ¿Cuáles son? Claro, primero y segundo. Muy bien, primero y segundo. Y si te dicen que el coseno es menor que cero, hay dos cuadrantes. También, ¿cuáles son? El coseno es menor, o sea, negativo, ¿sí o no? Cuando me dicen que es menor que cero, es negativo. Claro, segundo y tercer cuadrante, el coseno es negativo. Muy bien. Vamos a colocar ello. Ahora, si fuera conjunto, si me dices una bicondicional, ¿Dónde el seno es positivo y el coseno negativo a la vez? Ahí se iba a hacer un solo cuadrante. ¿Dónde el seno es positivo y el coseno negativo a la vez? En el, claro, en el segundo cuadrante. En realidad, si el seno es positivo, primero y segundo, coseno negativo, segundo y tercero, ¿qué se repite? Ah, ya, profe, es la intersección o lo que se repite, ¿no es cierto? En otro caso, profesor, se va a repetir el segundo cuadrante. Y se puede afirmar que teta pertenece al segundo cuadrante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ello es con respecto a la regla de signos. Seguimos entonces, seguimos. ¿A qué se le llaman ángulos coterminales? Son aquellos angulitos que tienen el mismo lado inicial, vértice y lado final. Por ejemplo, alfa y beta son totalmente coterminales. Alfa y beta son coterminales. ¿De acuerdo? Mismo lado inicial, mismo lado final. Alfa y beta son coterminales. ¿Qué se cumple? Que la diferencia es un múltiplo de tres sesenta. ¿De acuerdo? N pertenece a los enteros. Esta es clave, ¿verdad? Clave. Y los ángulos coterminales tienen las mismas razones. Por favor, no entiendo. Por ejemplo, el seno de alfa es igual al seno de beta. El coseno de alfa es igual al coseno de beta. Tangente de alfa es igual a tangente de beta. Y así para todas las razones. Por ejemplo, tres noventa y treinta son coterminales. Vamos a aplicar la propiedad uno a ver. La diferencia te debe dar un múltiplo de tres sesenta. Efectivamente, tres noventa menos treinta, tres sesenta. Cuando n vale uno. Además, gráficamente, se puede notar que tiene el mismo lado inicial y mismo lado final. Ah, también son coterminales. Profe, ¿y cumple la propiedad dos? Claro, cumple que el seno de tres noventa es igual al seno de treinta. Medio. Que el coseno de tres noventa es igual al coseno de treinta. Raíz de tres sobre dos. O sea, las razones son iguales. Se cumple esa relación. Muy bien. Esto es con respecto a los ángulos coterminales, chicos. Coterminales. Muy bien. Seguimos. A ver, por aquí. Sí, dime, Harold. No, puede estar en sentido antihorario u horario. Así como estaba el ejemplo. Puede estar en sentido horario u antihorario. Por ejemplo, aquí me da. Alfa, antihorario, beta horario. O también en el mismo sentido. Aquí tres noventa y treinta tienen el mismo sentido. Puede estar en distintos sentidos o en el mismo sentido. Así es. Así es. Muy bien. Y miren, vamos a aplicar lo que es puntos relativos. En realidad esto es simetría. Estos son puntos simétricos respecto al origen. Bueno, porque simétricos misma distancia con respecto a un punto, en este caso al origen. Si este puntito es 5,12, su simétrico con respecto al origen, ¿cuánto debe ser? Escucha. Lo que haces es copiar ese mismo 5,12. Y simplemente te fijas los signos de ese cuadrante. Ah, perfecto. He copiado 5,12. Y como es tercer cuadrante, ambos son negativos. Nada más. Así de sencillo. Copio lo mismo en positivo y luego le agrego los signos que corresponden a ese cuadrante. Tercer cuadrante, ambos son negativos. ¿De acuerdo? Si son simétricos respecto a un eje, a la abscisa, en este caso, como es simétrico respecto al eje X, la abscisa se mantiene, pero la ordenada cambia. En este caso, 5,12. ¿De acuerdo? Así es. Así es. Así es. Muy bien. Y si es simétrico respecto al eje Y, aquí se mantiene la ordenada, pero cambia la abscisa. Se mantiene la ordenada a 12, pero la abscisa cambia a menos 5. ¿De acuerdo? Ya está. Estos son puntos simétricos. Y esto es ortogonalidad. Se dice que un punto es ortogonal con respecto a otro, en este caso, respecto al origen. 5,12 es ortogonal con este punto que está en el cuarto cuadrante. Ortogonal con respecto al origen. 90 grados se corta aquí. Si aquí es 5,12, su ortogonal escucha, cambia de orden, cambia de sitio. Si es 5,12, cambia menos. 12,5 sería simétrico. Pero como es cuarto cuadrante, tú sabes que en el cuarto cuadrante es más menos simétrico. Ah, porque aquí debe ser más menos simétrico. ¿De acuerdo? Ahí está. Y ese es su ortogonal. De 5,12, el ortogonal con respecto al origen en el cuarto cuadrante es 12, menos simétrico. Cambia de orden nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con este marco teórico ya podemos empezar lo que es ya la parte práctica. A ver, todos tienen el material cierto, ya en la misma se ha enviado el material, para que podamos aplicarlo directamente en los problemas. ¿Alguna preguntita hasta aquí, muchachos? ¿Alguna preguntita? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entiende todo? Esto lo vamos a fortalecer, recuerden, con la práctica. Con la práctica va a quedar mucho más clarito. No se preocupen. Yo salgo de aquí y lo voy a lapizar. Estefano, ¿puedes repetir lo de ortogonal? Claro. Por ejemplo, mira, un ejemplo sería por aquí. ¿Qué pasa si yo quiero su ortogonal con respecto al origen, pero que sería en el segundo cuadrante? Lo que haces es, si aquí es 5, 12, ¿cierto? Cambia el orden, 12, 5. Pero como tú estás trabajando en el segundo cuadrante, aquí está el segundo cuadrante, ¿sí? Ahí es menos, más, menos, y su ortogonal con respecto al origen. El segundo cuadrante es menos 12, 5. Cambias el orden y te guías de la regla de 5. Nada más. ¿Por qué cambia el orden? Lo que pasa es que esta aplicación es directa. La demostración es con se me fue el nombre tanto que con congruencia. La demostración es con congruencia. A ver, rápidamente, ¿por qué me preguntan? Lo que pasa es que antes se hacía congruencia en la figura, pero honestamente los chicos pues quieren algo más práctico, ¿no? Y la practicidad es esta aplicación de ortogonal, pero bueno, vamos a demostrarlo. Este es 5, esto es 12, ¿cierto? Aquí es alfa, aquí también traza la alturita, este aquí es 90, aquí es 90 menos alfa, aquí es alfa, ¿no? Hay un caso que se llama ángulo lado ángulo, ¿no? Ángulo, aquí es 90 menos alfa, lado ángulo. Estos dos triángulos se demuestran que son congruentes por el caso de ángulo lado ángulo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, si son congruentes, alfa se le pone 5, aquí también 5. A 90 menos alfa se le pone, aquí es 2. Por lo tanto, la coordenada es, como es la izquierda, aquí debe ser entonces, ¿dónde estoy? A alfa se le pone, ah, perdón, aquí, acá está mal, ¿dónde está? Nuevamente, ya verá aquí. Esta alturita es 12, ¿no? La ordenada de esto es 5. Aquí su ortogonal, misma distancia, alturita, aquí le colocas un alfa, este alfa se repite por aquí, los triángulos son congruentes, el caso es ángulo, lado ángulo, alfa se le pone 12, y su adyacente 5, ¿no? Entonces, este puntito debe ser a la izquierda menos 12, coma 5. Ya está, esa es su demostración, ¿no? Con congruencia, pero se aplica directo, ¿no? Ya no, antes se aplicaba esto de aquí, Que era muy engorroso, honestamente. Pues esa es la aplicación de orto con una directa, ¿no? Ya no hay que estar demostrando acá estas cuestiones, ¿no? Ya, muy bien, listo. Y ahora sí, acabó. Y nos salimos de aquí, nos vemos en la pizarra. Por ejemplo, tú siempre tienes que tener tres elementos, ¿ya? Siempre X, Y y R, siempre X, Y y R, suficiente con ello para determinar cualquier razón. Profe, aquí de inmediato tú reconoces, porque aquí yo tengo que la abscisa es menos 3, ya tengo este datito, la ordenada es 4, ya tengo también este datito, profe, nos falta R, y el radio vector es la abscisa al cuadrado, más la ordenada al cuadradito, y le extraemos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. No parecían las cámaras de Magali, te dé la firma. Ya, ya está. Listo. ¿Cuánto es el radio vector, muchachos? Acá sería 9, más 16, 25, la raíz cuadrada, 5, Sion. Ya está. R vale 5. Y como ya tienes todos los elementos, ya podemos evaluar la razón secante, Sion. Muchachos, ¿a qué es igual secante? Aquí he colocado el recordatorio. Fíjate ahí, ¿cuánto es secante de ahí? Secante es, lee, R entre X, radio vector entre abscisa. Debe ser entonces radio vectores 5, y en este caso la abscisa menos 3, entre menos 3. Ya está. A ello le sumamos la tangente. Profe, tangente es Y entre X. Allá, profe, Y es 4, y X otra vez es menos 3. Y a ello le restamos el seno. Profe, seno es Y entre R. Y es 4, R es 5. ¿De acuerdo? 4 quinto. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos tomando lectura de las razones. Muy bien, y aquí aplicamos tus conocimientos de operaciones combinadas, ¿sí, o no? Fácil, ¿sí, o no? Profe, son fracciones homogéneas, denominador común menos 3, 5 más 4, 9, entre menos 3. ¿De acuerdo? Menos 4 quintos, y eso nos va a quedar, aquí nos quedaría menos 3, menos 4 quintos. La maris. Sí, sí, todavía falta cuánto y veamos correcto. A ver, ahora multiplica en aspita, 5 por menos 3, menos 15, menos 4, menos 19. ¿De acuerdo? entre 5. Menos 19 entre 5. ¿De acuerdo? Ya está, ese es lo que nos debe quedar. ¿Qué alternativa es? Alternativa, así es, B de Castillo, ¿sí o no? Muy bien. B de Castillo, B de Burro, ya hemos comentado la vez pasada, B de Burro. se entiende, ¿no? Muchachos, se entiende, ¿no? O sea, profe, tengo que acordarme sí o sí las 6 razones. Sí, tienes que acordarte qué es seno, qué es coseno, qué es tangente, cotangente, qué es secante, que es cosecante, sí o no. Sí o sí tienes que acordarte las 6 razones. Manejar al revés, así como manejabas opuesto, adyacente, hipotenusa, igualito aquí, seno y entre r, coseno x entre r, tangente y entre x, cotangente y x entre y, secante r entre x, cosecante r entre y. Sí o sí tienes que manejar ello. Gracias. 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 Muy bien, en la preguntita 2 nos piden calcular esta expresión H que es raíz de 10 seno de teta más 3 tangente de teta. ¿Cierto? Muy bien. A ver. Siempre yo te dije tienes que tener 3 elementos, ¿sí o no? 3 elementos. ¡Ay, Alex! ¡Qué bonito! Muy bien. ¡Ajá! ¡Excelente! Se ve bacán así acá de las fotos que colocan del PDF. Muy bien, gracias muchachos. Excelente, excelente. Ya, miren bien. Reconoce los elementos. Este menos 3 es la abscisa. Menos 3. Y es 1. Nos falta el radio vector. Radio vector igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 1 al cuadradito, ¿sí o no? Raíz cuadrada. Y aquí al ojo, ¿no? 9 y 1, 10, ¿sí o no? Ahí está. Como ya tienes los 3 elementos, ahora sí, ¿no? Con toda confianza, ¿sí o no? Con toda la fe del puto Guadalupe. Esto es raíz de 10 multiplicado por quién? Profe, el seno. Ah, miren, el seno es Y entre R, ¿sí o no? Y es 1. R es raíz de 10, ¿sí o no? Más. Tres veces. ¿Y cuánto es la tangente? Profe, tangente Y entre X. Ah, ya. Y a 1, X menos 3, ¿sí o no? Y a 1, X menos 3. Ahí está. Una vez planteado queda simplificarse. Se va a raíz de 10, se va el 3. Y nos va a quedar que este H es igual a 1 más, ojo, A más por menos menos, ¿sí o no? Más menos 1. Y todo se va a resumir a ceritos. Ya está. Esa es la forma, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Estamos de acuerdo? Ah, el signo, claro. No te olvides, ¿no? Más por menos, menos. Así es. Muy bien. Muy bien. Ya está. Sigo. A ver, seguimos. Y aquí, a ver, en el problema 3. Donde tenemos dos ángulos, ¿no? Que se encuentran en posición normal, estándar o canónica, también se le dice, ¿no? Tres nombres. Acostumbrarse porque a veces, y ha ocurrido, ¿no? Me ha venido ángulo en posición estándar, lo hemos hecho. Estábamos comentando que tiene tres nombres, estándar, normal y canónica. Ah, verdad, dicen después, ¿no? Ya. Muy bien. Aquí tenemos el angulito alfa. Por aquí tenemos el angulito beta. Y tenemos los puntitos aquí, menos 3,4. Menos 5, menos 12. Y nos piden calcular, calcular. 5 coseno de alfa. Más 13 coseno de beta. Ya. A ver. Entonces, creo que solamente nos faltaría el radiovector, ¿sí o no? Solamente nos faltarían los radiovectores. A ver. R1 voy a colocar aquí. Este radiovector, chicos, sería la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, más 4 al cuadradito. De donde, claramente, 9 más 16 es 25, la raíz cuadrada así. Y por aquí voy a colocarle un R2. Y este radiovector también va a ser raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, más menos 12 al cuadrado. De donde este radio debe ser 25 más 144, 169, la raíz cuadrada 13. Ya tengo todos los elementos de alfa y beta. Y simplemente vas a reemplazar. Díctame cuánto es seno de alfa de alfa. A ver, los leo. Los leo. ¿Cuánto es seno de alfita? ¿Cuánto es seno de alfa? A ver, a ver, a ver, a ver. Los leo, muchachos. ¿Cuánto es seno de alfita? Para alfa, para alfa. Ahí está la definición. Y entre R. ¿Cuánto sería el seno de alfa, muchachos? Ahí está Eva. Muy bien. A ver, para alfa. A ver, 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 a ver. Ahora sí. Claro, porque el seno es Y. Y, recuerda que siempre es X como Y. Ya no se olviden. Siempre es X como Y. Para alfa, sería seno Y entre R. Y4, R5. Muy bien. Ya está. Ahora, díctame para lo que es el coseno de beta. El coseno de beta. ¿Cuánto sería el coseno de beta? No te preocupes. ¿Cuánto es coseno de beta? Rapidito, a ver. Ya está. Menos 5 sobre 13, ¿no? Coseno. X entre R. X entre R. Menos 5. Sobre 13. Muy bien. Y aquí le mandamos la moto al 5 y al 13. Fueron, señor. Ya está. 4 más menos 5, señor. ¿Y esto nos da cuánto? Menos 1, señor. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la forma, entonces, de la aplicación de lo que es resolución de ángulo en posición normal, estándar o canónica. Muy bien. Muy bien, muy bien, muchachos. No, no tiene nada que ver con que el ángulo puede estar en sentido horario o antihorario. No hay problema. El ángulo puede estar en sentido horario. No hay problema. No hay ningún problema. La razón no va a variar. Así es. Muy bien. Gracias, Harold. Gracias, Harold, por la supercaptura. Y ya podemos seguir avanzando porque ya tenemos la capturita ahí. Vamos a guardar entonces. Gracias. 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 No hay preguntitas, ¿no? Seguimos entonces. A ver. Ya. Vamos a pasar con el problema 5, les parece. Gracias. 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 Ya, muchachos, mírenme. Nos piden calcular la expresión E, pero hay un pequeño detalle en este problema, ¿no? Pregunta, ¿el ángulo teta se encuentra en posición normal? ¿El ángulo teta de la pregunta 5 se encuentra en posición normal? No, sí o no. Claro, porque está empezando en el semieje positivo de ordenadas. Tendría que empezar desde aquí, sí o no. Desde el semieje positivo de abscisa. De ahí tiene que comenzar. Profe, ¿se puede evaluar la razón? No. No se puede evaluar la razón si no está en posición normal. Profe, ¿qué hago? ¿Me mato? No. Mírame. Lo que vas a hacer es aplicar una propiedad. Claro, es lo que comenta Diffel. Hay que mover 90 grados. Claro, elegantemente, miren. Imagínate que fueran dos palitos, ¿ya? Imagínate que el eje Y yo lo giro. Mirá, si yo lo roto, el eje Y, imaginariamente, ese ángulo teta estaría por acá, ¿sí o no? Y ya estaría, ¿qué cosa? En posición normal, ¿sí o no? ¿Cierto? Repito, si al eje Y yo lo muevo con todo el ángulo teta, el ángulo teta estaría por acá, ¿sí o no? Y ya estaría en posición normal, si es que lo moviera 90 grados, ¿cierto? Pero para hacer ese movimiento, habría que hacer lo siguiente. Recuerda que has movido ¿cuánto? Profe, yo quiero mover 90 grados, ¿sí o no? 90 grados. Para hacer ese giro, vamos a aplicar la propiedad expuesta que se llama ortogonalidad. Entonces buscamos su ortogonal. Aquí, 90 graditos. ¿De acuerdo? 90 graditos. Aquí hay una distancia que llamaré cerruchito. Aquí también cerruchito. Este puntito es ortogonal con este puntito, ¿cierto? Pregunta, ¿cuánto mide este ortogonal? Lo que hemos hecho en el ejemplo. Está en el PDF, está en el PDF también, que les ha enviado la MIS. A ver. Claro, muy bien. Excelente, Alexander, Vanessa, Luis, excelente. Claro, para la ortogonal, cambia el orden, ¿sí o no? Ah, profe, si aquí es 5, 3, aquí es 3, 5, ¿sí o no? Cámbias el orden. Pero, como es segundo cuadrante, debe ser menos más, ¿sí o no? Menos 3,5, tal como comentan sus compañeros. Excelente, muy bien, ¿ah? Muy bien. Ya está. Ahora, mira, mira lo que voy a hacer. Mira, mira lo que voy a hacer. Este angulito teta ya estaría por acá, ¿sí o no? Ah, ya, ¿verdad, profe, sí o no? Así es. Ya lo giraste, ¿sí o no? ¿Cuánto? 90 grados, ¿sí o no? ¿Se entiende, no? 90 graditos. Claro, si aquí es 90, aquí es 90 más algo, ¿sí o no? ¿Se entiende, no? Mira, 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 para que la veas, ¿ya? Este angulito blanco, mira, mira. Aquí es 90 más el de blanquito. Y aquí es blanquito más 90. Lo mismo, ¿sí o no? Es el ángulo teta, ¿sí o no? Teta, teta, para que la veas, es este 90 más el blanquito, ¿sí o no? Blanquito más 90 sigue siendo teta, ¿sí o no? Ah, profe, es el mismo ángulo, sino que está girado, ¿sí o no? Aplicando la propiedad de ortogonalidad, ¿sí o no? Así es, eso es lo que hemos hecho. ¿Está bien? Ahora teta ya se encuentra en posición normal, por ende ya puede evaluar cualquier razón, ¿sí o no? Muy bien. Bien, profe, no se olvide que ya tenemos la abscisa, la ordenada, nos falta el radiovector. Y sabemos que este radiovector es igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Más 5 al cuadrado. Y eso nos da ¿cuánto? 9 más 25, 34. Ello sería raíz cuadrada de 34, ¿de acuerdo? Muy bien. Porque hemos comentado que el ángulo, para que esté en posición normal, tiene que empezar desde aquí, ¿no? Desde el eje X, o sea, semieje positivo de abscisas. Si el ángulo, ¿no? Este angulito alfa está en posición normal, este angulito beta está en posición normal, el ángulo tiene que empezar desde aquí para que se encuentre en posición normal. En cambio, originalmente, ¿de dónde empezaba? ¿De arriba, sí o no? Entonces, por ejemplo, ¿este angulito está en posición normal? No, sí o no. No, porque está empezando el semieje positivo de ordenadas. Tiene que empezar el semieje positivo de abscisas. Este angulito, desde aquí, ya está en posición normal. Porque está empezando de aquí, del semieje positivo de abscisas. Así es. Es lo que hemos enmarcado en el marco, preguntando en el marco teórico. Así es. Muy bien. Ahora sí, muchachos. ¿Cuánto es la secante? A ver, a ver, a ver. E igual. E igual. A ver. Secante de teta, profe. Secante es, mira, mira, recordatorio. R entre X. R, profesor, nos salió raíz de 34. ¿Ya? Raíz de 34. Muy bien. Y el X es menos 3. Correcto. Pero no olvidar que está todo elevado al cuadrado, ¿sí o no? Elevado al cuadrado. Muy bien. Muy bien. Y le restamos. Tangente, profe. Tangente es Y entre X, ¿sí o no? Allá. Y es 5. Y X es menos 3. Muy bien. Ya está. Operemos. Operemos esta expresión. Nos va a quedar 34 menos 3 al cuadrado. Es 9. 9. Menos por menos sería más. Así nos ha quedado, ¿no? Menos por menos sería más. Ya está. Y nos va a quedar más 5 tercios. 5 tercios. A ver, un momentito. La preguntita, ¿dónde está? Secante al cuadrado. Menos tangente de teta, ¿no? Ah, y 3. Acá me faltó un 3 adelante. Dije, algo falta. Ya está. Un 3 adelante. Muy bien. Menos por menos más 5 tercios. Ya está. Y aquí simplificamos, ¿no? Tercia 1, tercia 3. Y esto nos va a quedar, ¿cuánto, muchachos? 34 más 5, 39. 39 entre 3. Esto nos da 3 sesiones. Ya está. Esa es la respuesta, muchachos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya está. Muy bien. Hay preguntas, muchachos. Mientras voy planteando la otra preguntita. Better. Recuerdo que en lo siguiente. Left, sería muy meuggishisisisisisisisisisisisit! Gracias. Gracias. Hay un tema que viene a continuación que se llama reducción al primer cuadrante. Y ya tendríamos que aplicar otro tema en realidad, ¿no? Lo que tú comentas es correcto, pero tendría que ser con un tema que se llama reducción al primer cuadrante. Así es. Aquí estamos haciendo solamente con el tema de ángulo en posición normal. Así es. Muy bien. Listo. ¿Qué me dice acá? La quince. ¿Están en la quince ustedes ya? Ya vamos a ver. Ahorita de repente hacemos un hincapié. Miren, en el problema seis nos dicen el punto Pn-1,n-7 se encuentra en el cuarto cuadrante y cumple esta relación, ¿no? Hay el valor de n. Miren, vamos a partir de este último dato. Seno, este más pasa con menos... Luego hacemos seno sobre coseno, ¿de acuerdo? Seno sobre coseno. Pero seno sobre coseno, muchachos, es tangente. Seno sobre coseno es tangente, ¿de acuerdo? Y la tangente de teta es igual a menos dos. Pero como estamos referenciando al mismo punto del lado final, entonces quiere decir que aquí yo tengo un x y un y. Y yo puedo igualar esta tangente a la tangente del punto P. Y en el punto P, muchachos, y en el punto P, ¿cuánto es la tangente a profe? Entonces, y entre x debe ser entonces n-7, entre n-2. Ahí debe ser lo que es el valor de... Para poder calcular, ¿no? El valor de n. Igualemos entonces, hagamos la parte operativa en dicha igualdad. Menos dos por n, menos dos n. Menos por menos. Menos por menos debe ser más. Más cuatro, igual a n-7. ¿Cierto? Muy bien, aquí tendríamos entonces igual a 3n, igual a 3n, de acuerdo, igual a 3n, 11. Y, a ver, vamos a revisar aquí, a ver, n-1, n-7, cuarto cuadrante, cumple la relación seno más dos coseno igual a cerito, lo pasé a restar, a dividir. Seno entre coseno es tangente. La tangente es y entre x, n-7, entre n-1. Sí, menos dos n más cuatro, igual a n-7. Sí, estamos de acuerdo hasta ahí. Ya, teta está en posición normal, ¿Cuál cumple esta relación? Profesor, sería n-1 en la tangente de teta. He colocado menos dos aquí, gracias. Dije, ¿dónde está mi error? Aquí, ¿no? n-1, ya, no lo había visto. Ya, entonces aquí debe ser error de imprentamiento. Bien, multiplica menos dos n, menos por menos, más, igual a n-7. Aquí nos va a quedar 2 más 7, y por aquí nos va a quedar n más 2n. Aquí nos queda 9 igual a 3n, de donde n vale 3, ¿no? Ya, entonces la razón aquí... Lo que pasa es que esto de aquí es una identidad por cociente, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Seno entre coseno es identidad... También se le llama identidad por división, que es la razón tangente. Y la tangente en el punto P es y entre x, ¿no? n-7 entre n-7. Ya está. Ya, esa es la forma... Muy bien, muy bien. Y me dice... ¿Quién está ahí? Ah, Eiffel. ¿Qué? Ya, pero con tranquilidad... Con tranquilidad... Ya, seguimos, seguimos. A ver, la pregunta 7 también es para aplicar... Acá hay simetría... Y acá hay aplicación de ortogonalidad, ¿no? A ver, ¿qué puede alcanzar ahí? En ese espacio podría alcanzar... La 13, ¿ya? Vamos a hacer la 13 aquí. Por el espacio, ¿ya? Por el espacio, para aprovechar. Si no, lo demás no va a alcanzar. Luego sí. Ya, mírenme. A ver, en el problema 13, calcule la suma de todos los ángulos cuadrantales... mayores a dos vueltas. A ver, referencia, muchachos. Recuerden que una vuelta... es equivalente a 360, ¿ya? Vamos a referenciar ello. Y dos vueltas, 720. Entonces, los ángulos cuadrantales... ¿Qué forma tiene un ángulo cuadrantal? 90N, ¿sí o no? Un ángulo cuadrantal tiene la forma 90N. Y nos dice también que tiene que ser menor a tres vueltas. O sea, menor... Tres vueltas, tres por... 360, 1080. Tres vueltas es 1080. Dos vueltas, 720. Ya, eso es lo que tenemos planteado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, simplifiquemos. Simplifiquemos esta relación. Bueno, todos tienen ceros y graditos. Ya fueron. Profe, novena todo. A ver, novena, acá sería 8. Novena, N. Y novena, acá sería... Creo que es 12, ¿no? Ya está. Muy bien. Y recuerda que N es un entero. N, por la definición, pertenece a los números enteros. Quiere decir que los posibles valores que puede tomar N son 9, 10 y 11. Y la preguntita es, calcule la suma de estos ángulos cuarentales. O sea, profe, nos piden calcular 90 por 9, más 90, por 10, más 90, por 11. Y yo nos piden. Muy bien. Y podría ser, esto es 90, factoriza 90 graditos. Ahí entonces te queda 9, más 10, más 11. 9, más 10, más 11, ¿sí? Ya está. Esto nos va a dar 90 multiplicado por 30, ¿sí o no? Y esto nos da 2,700. 2,700. Ya está. Esa es la forma, muchachos. Bueno, se entiende entonces la resolución de la pregunta 13. Y de paso, una capturita, muchachos, de pasillo. De pasillo, una capturita. ¿Ya está? Muy bien, muy bien. Gracias, Fernanda. Ya está. Chévere. No hay preguntitas, ¿no? No hay preguntitas. Borramos entonces, borramos. Me dice la 9, ahora también me dice. Ya, la 9 sale 2. Ya, seguimos entonces. Ya tenemos la capturita ahí. Vamos a hacer la 9 y luego la 15. A pedido de Eiffel, el tema, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer los pedidos de los muchachos. A ver. Y morré mi recordatorio. A ver. Ya, la 9. A ver qué pasó con la 9. A es por las dos soluciones, de repente, ¿no? Ya lo más probable es que sea la parte algebraica. Hay el máximo valor, ¿no? De X. Esto es X secante al cuadrado de cerito. Y es por el coseno. Más X. Más X menos 1. Por tangente de 180. Menos X más 1. Por el seno de 70. Igual a X cuadradito. Por el coseno de 360. Por el coseno de 360. Más cosecante de 90, ¿no? Vamos a aplicar tu famoso Ionin-Siononi, ¿no? Ya está. Ya. Muy bien. Mírenme. Vamos entonces a avanzar aquí. A ver. Hemos copiado bien, ¿no? A ver. Una revisadita antes de avanzar. Si no, un signo. Garrafa al signo. Ya está. Listo. Muy bien, chicos. Rápidamente. ¿Cuánto es la secante? ¿Cuánto es la secante de cero? Secante de cero es... Muchachos, secante de cero. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Mayra, secante de cero. Juan. Muy bien. Ya está. Más X menos 1. ¿Y cuánto es la tangente de 180? Por ahí vi un cuadrito que ustedes habían colocado hace ratito. Cero, Sion. Ya está. Muy bien. Por cero. Menos... ¿Cuánto es seno de 270? Seno de 270. Menos 1, si o no. Menos 1. Igual a X cuadrado. ¿Y cuánto es coseno de 360? Coseno de 360. Gracias, Michael. Juan también. Y cosecante de 90. Cosecante de 90, muchachos, debe ser ¿cuánto? Juan también, muy bien. 1 por acá, excelente. Y operamos, a ver, profe. Aquí me queda X, todo multiplicado por cero es cerito. Menos por menos, ojo, más. Más X más 1. Igual a X cuadrado más 1, si o no. Muy bien. Profesor, se va el guano. Y aquí nos queda X más X, 2X. Igual a X cuadradito. Cuando tú soluciones ecuaciones cuadráticas. ¿Qué hace el alumno común y silvestre? Se va un X, dice, ¿no? Pero estaría eliminando posibles soluciones. Entonces lo que hace es X cuadrado menos 2X. Paso a lo de restar. Igual a siempre a cero. Factoriza, factoriza X por X menos 2. Y una vez factorizado, ya puedes igualar cada factor a cero, si o no. Una solución es que X sea cero. Y la otra solución es que X sea cuánto? X sea 2, si o no. Porque 2 menos 2, 0. Cumple la ecuación, si o no. Así es. Y como te pide el máximo valor, el máximo valor obviamente va a ser cuando X sea 2, si o no. Cuando X sea 2. ¿De acuerdo, muchachos? Esa es la forma entonces de resolver esta ecuación cuadraticación. Así es. Muy bien. Pregunta, muchachos, respecto a ello, preguntitas. ¿Cómo lo convertí en 360? No. ¿Que no dice así? No, aquí dice coseno de 360, sí. Es el dato, es el dato. Coseno de 360. O no entiendo tu pregunta en todo caso. Disculpe, pero ¿cómo lo convirtió en 360? Hasta donde entiendo es el dato. Esto está en tu... Ya, ok. No hay problema, no hay problema. Ya, listo. A ver, seguimos. Y, a ver. Para que alcance el espacio, antes de hacer la pregunta, ¿quién se tiene que hacer otro problema? No va a alcanzar. Si no, el problema 15 es toda esta cosa de aquí. A ver. A ver, ¿cuál podría ser? A ver. Ah, mira, que hay un problema interesante. La 11, ¿eh? La 11. Es un problema de análisis. No es operativo, ¿ah? El fondo no es operativo, sino es de análisis. A ver. Vamos a ver. Dicen, nos dicen que teta y alfa son las medidas de dos ángulos cuarentales. Teta y alfa son cuarentales, ¿ya? Pero son, ¿qué cosa? Positivos, diferentes y menores a una vuelta. Si son positivos, son mayores que cero. Menores que una vuelta, menores que 360, ¿sí o no? Ah, verdad. Y además, como son cuarentales, los posibles valores que pueden tomar teta y alfa son 90, 180 o 270, ¿sí o no? Ellos son los posibles valores, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No te olvides que teta es diferente de alfa. Luego nos comentan que el seno de alfa, nos dicen que el seno de alfa es menor que la tangente de teta. Ahora sí, muchachos, necesito que alguien publique, hay un cuadrito del Oyonin Yononi. ¿Alguien lo publicó? Si lo puede reenviar así al grupo. Porque ahí está la respuesta. ¿Alguien puede enviar ese cuadrito del Oyonin Yononi aquí al chat? Un alma caritativa, de buen corazón, que se va al cielo. Gracias, muchachos. Miren, gracias Michael, gracias Alex. Fíjense, ¿cuál es el único valor que puede tomar tangente? De lo que han colocado sus compañeros. Fíjense, ¿cuál es el único valor que puede tomar tangente? Claro, Fidel, Luis, muy bien. ¿Cero sí o no? No hay otra sí o no. Si el ángulo es cuarantal, el único valor que puede tomar tangente, profe, es cero. Ni hablar, ¿sí o no? Uy, profe. Pero, el seno, ¿qué valor tiene que ser entonces necesariamente? Tiene que ser menor que cero. ¿Qué valor? Claro, muy bien, Michael. Menos 1, ¿sí o no? El seno, el único valor que puede tomar siendo alfa cuadrantal, tiene que ser necesariamente menos 1, ¿sí o no? Y con ello ya está prácticamente, ¿no? Lo decimos, profesor, se puede afirmar que el seno de alfa es menos 1, ¿sí? Se puede afirmar ello. Entonces, profe, ¿quiere decir que cuánto vale alfa? Bueno, seno de qué angulito te da menos 1. Seno de qué ángulo te da menos 1, muchachos. Hácelo. Claro, muy bien, de 270. Correcto, ahí está. Luego, ¿la tangente de qué ángulo me da cero? ¿La tangente de qué ángulo me da cero? A ver, ¿de quién podría ser? ¿Tangente de qué ángulo me da cero? Profe, ¿de cero? No, no puede ser, porque... Claro, tangente de cero me da cero, pero recuerda que ni teta ni alfa puede ser cero. Ni hablar. Profe, ¿de 360? No, claro, tangente de 360 me da cero. Pero por la condición que me dice, tiene que ser menor que 360. No puede ser 360. Tiene que ser necesariamente 180. Ya está, muy bien. Como ya tengo referenciados los angulitos, ahora sí, no me voy a lo pedido, que es la expresión E. Y digo que este E es igual al cociente. Esto es igual al cociente. Coseno de teta, esto es coseno de teta, seno de alfa, tangente de teta cuartos, tangente de teta cuartos, entre seno de alfa tercios y el coseno de teta tercios. Muy bien. ¿Qué es la expresión E? Ya está. Y con ello ya podemos entonces reemplazar. Reemplacemos, a ver. Digo, esta expresión E nos va a quedar igual. Reemplazando, nos ha quedado. Coseno de 180, voy a colocarlo, coseno de 180, más el seno de 270, seno de 270, menos, menos la tangente de teta cuartos. Pero, sería 180 entre 4, 45, tangente de 45. Abajo, seno de alfa tercios, 270 entre 3, 90, ¿sí o no? Más, más el coseno de 180, más el coseno de 180 entre 3, que sería coseno de 60. Muy bien. Quiere decir que la expresión E, lo voy a colocar por aquí, este E es igual al cociente. Y aquí colocan los valores numéricos. ¿Cuánto es coseno de 180, profesor? Eso es menos 1, ¿sí o no? Menos 1, más seno de 270. Ah, profesor, también es menos 1. Menos la tangente de 45, que es la unidad. Y abajo, seno de 91. Pero, cuidado, que el coseno de 60 es 1 medio, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí nos va a quedar esta expresión E igual. Arriba me queda menos 3. Abajo, 1 más 1 medio, 3 medios, ¿sí o no? Por lo tanto, esta expresión E nos va a quedar aquí. Simplificamos el 3. Y ese 2 pasa a multiplicar con el menos 1. Resultándonos, entonces, que la expresión E se reduce a menos, a menos 2. ¿De acuerdo, muchachos? Esa es la forma. Entonces, la primera parte es de análisis, ¿cierto? Para ver quién es el ángulo que le corresponde tal razón. Con los valores numéricos de menos 1. Y cero tanto para el seno como para la tangente. Muy bien. Una supercaptura mientras voy leyendo sus preguntitas, sus comentarios. Una supercapturilla. Una captura, muchachos. Gracias, Fernanda. Preguntas, muchachos, para poder borrar. A ver, 20 segunditos. Alguna preguntita respecto a ello. ¿Se entiende? Recalco algo. Dice, ¿se descartaba la posibilidad de cero grados? Porque es claro, porque es positivo. Muy bien. Teta y alfa tiene que ser mayor que cero. Correcto y felcor. Así es. Profe, ¿por qué puse 1 medio? Ah, porque el coseno de 60 es 1 medio. Porque teta tercio, 180 entre 3 es 60. Y el coseno de 60 es 1 medio. Así es. Por eso puse 1 medio. Por el coseno de 60. Diego me dice, profesor, ¿cómo también se les llamaba a los cuarentales? Ángulos cuadrantes. Así también les he leído en un libro. Está en el libro. El rodo dice así. Ángulos cuadrantes. ¿Todo claro? Ok. Ya, borramos, borramos. Entonces borramos. ¿Qué es el rodo? Un libro. Un libro que es el autor es, ¿cómo se llama el profe? Autor Mori Cárdenas. Sí, es que justo son amigos míos de aquí. Y hacemos la preguntita 15. ¿Recomienda el libro? Lo que pasa es que el libro, el rodo, es recomendable para, yo diría, un intermedio para arriba. Así es. Si quiere más básico, hay un libro que se llama El Rubiño. Lo bueno de El Rubiño es que es grandote. Parece una Biblia así. Pero tiene de menos a más. Si recontra, básico. Un poquito más, un poquito más. Intermedio, intermedio avanzado y avanzado. Tiene de todo ese libro. Entonces, si lo lees correctamente, leyendo el libro solito se va a entender. El rodo va intermedio para arriba. Si estás en un nivel que crece en un intermedio, sí puedes agarrar el rodo. Así es. Dependiendo de cómo nos encontremos cada uno de los estudiantes. Y la famosa pregunta 15 me dice. ¿No? Ya. Y ya. Gracias. 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 Ya podemos notar que se encuentra en posición normal, estándar o canónica. Para hallar la razón tangente necesito saber cualquier punto de su lado final. Por ejemplo, me conviene determinar el punto C, que puede ser menos 2,1 menos 10,5. más 5, qué sé yo, ¿no? Hay que ver cuánto vale el punto C. O cualquier punto de su lado final, o su extensión también, ¿no? Muy bien, ahora, ¿pero cómo logro ello? A ver, miren, ese puntito A, que es 5,1, que está referenciado, vamos a trazar aquí una alturita, y esta alturita, en términos de la ordenada, profe es 1, cierto es 1, y ese 5 en términos de abscisa, es toda esta distancia, del origen hasta ese puntito, ya está, ya tengo referenciado esos puntitos, ¿qué más? A ver, miren, inclusive, ¿no? Yo puedo aplicar ortogonalidad, porque si yo sé este puntito B, si yo sé este puntito B, se puede saber el punto C aplicando ortogonalidad, ¿sí o no? Entonces, yo podría, entonces, trazar aquí una alturita, voy a trazar aquí una alturita, voy a llamar esta alturita, vamos a hablar de nombres, B, T, y por aquí A, H, ¿de acuerdo? Ya está, entonces, hallando el punto B, aplicando ortogonalidad, se puede hallar el punto C, expresión, ya, pero ¿dónde más haría otro trazo, no? Ah, mira, el triángulo de 45, ya, mira, una idea, el triángulo de 45 nos sirve para determinar que los lados son iguales, por ejemplo, mira, 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 este ladito cerruchito B A es igual a este ladito cerruchito B, ¿sí o no? Y para poder aprovecharlo, mira el trazo que voy a hacer, este trazo, ahí está, 90 grados, ya, y mírenme, a ver, atento, para que no te pierdas, voy a colocarle un ángulo referencial, a ver, Recuerden que este ángulo es 45, ¿sí o no? 45, 45, ya, muy bien, y por aquí voy a colocarle un ángulo alfa, mira, 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 alfa, ¿está bien? Si aquí es 45 más alfa, aquí, profesor, debe ser 45 menos alfa, ¿sí o no? Claro, los ángulos tienen que ser complementarios, y por aquí también este angulito de aquí debe ser 45 más alfa, ¿sí o no? Tal que todos sumen 90. Por ende, aquí también este angulito debe ser 45 menos alfa, ¿sí o no? Su complemento, ¿no? Tal que ellos dos sumen 90, ¿sí o no? Pero, percátate de algo, mira, 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 45 menos alfa, serrucho 45 más alfa. Por aquí, 45 menos alfa, serrucho 45 más alfa. Uy, profe, esos triángulos se va a poder notar que son congruentes. Digo entonces que el triangulito, digo que el triángulo rectángulo, OBT, OBT es congruente, o sea, exactamente igual en ángulos y en lados, congruente con el triángulo, voy a colocar por aquí un M, BMA, BMA. Ahora, entonces muchachos, si son congruentes, deben tener los mismos laditos, ¿sí? Y para referenciarlos voy a colocarlo de esta forma, a ver. Mira, a ver, ¿te acuerdas que AH es 1? MT también debe ser 1, ¿se entiende, no? A, AH es 1 rectángulo, MT también es 1. Y a esta distancia le coloco yo un N. A BM le coloco un N. Pero como son congruentes, si a 45 menos alfa se le pone N, a este 45 menos alfa también se le pone N, ¿o no? Ah, ¿verdad, profe? Y si a 45 más alfa se le pone N más 1, aquí también se le debe poner N más 1, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ah, muy bien. Por lo tanto, aquí también debe ser este N más 1. Y, profe, ya se puede notar que N más N más 1 es igual a 5. De inmediato, ¿cuánto vale N? N vale 2. Si N vale 2, esta coordenada recuerda que es N, aquí es N, y hacia arriba N más 1, ¿sí o no? Ah, profe, es verdad. Pero como tú sabes que N vale 2, ese punto B en términos numéricos sería 2,3, ¿sí o no? 2,3. Ahora, profe, este ladito es cerruchito. Lo que vas a hacer es extender este lado final. Mira, mira. Extiende este lado final de aquí. ¿Para qué, profe? Para que también sea la distancia cerruchito. Y puedas aplicar ortogonalidad. Ortogonalidad, el ortogonal de 2,3, que sea el punto D, cambia el orden 3,2, pero como es segundo cuarante menos, ¿sí o no? Y este punto D pertenece al lado final del ángulo teta. Ahora sí, ¿no? Con lágrimas en los ojos. La tangente de teta, ¿cuánto es, muchachos? Y entre X, ¿sí o no? Debe ser entonces 2 entre menos 3, ¿sí o no? Ahí está, muy bien. Esto nos queda, ¿cuánto? Menos 2 tercios, ¿sí o no? Así es, ¿no? Ya está. Muy bien, ¿no? La fe, la fe es lo más grande de la vida. Gracias, Kuto Balbu. Ya, muy bien. ¿Estamos de acuerdo con esta resolución? ¿Sí, estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Claro, sí, es un poquito extensa, ¿no? Pero ya está un poquito, un nivel ya casi, casi. Pues es único, yo diría que es único, ¿no? Pero bueno, ya está. Listo, muchachos, así es. Ya está. Así es. Claro, Eiffel, pues Eiffel nos trajo su problema. No hay problema, no hay problema. Listo. Listo, chicos. Gracias por la súper atención prestada. Yo creo que recuerden esto constantemente. Esto es fundamental que te aprendas. Si recordamos esto, lo demás es, si te das cuenta, geometría analítica, RT y notable, ¿sí o no? Y es más manejable. Pero esto tienes que acordarte sí o sí. No te olvides. Listo, chicos, muy amables. Gracias por la súper atención prestada. Y nos reencontramos, Dios, mediante la próxima semana. Suerte, muchachos, muy amables. Suerte, suerte. Permiso, muy amables. Permiso, muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.